¿Se pondrá bien? Está bien. Tráele un trapo húmedo a tu madre, Peg. Peg, andando. ¿Por qué no vas a la puerta y miras quién es? Señorita Rayton. Peggy. Hola. ¿No me invitas a entrar? Ahora no es un buen momento. Sí que lo es, Peggy. Escucha, no he venido a hacerte daño. Quiero ayudar. No puede ayudar. ¿Cómo lo sabes? Créame, lo sé. Conozco a doctores, consejeros, toda clase de gente. Ya le he dicho que no es un buen momento, señorita Rayton. ¿Qué modales son esos? Hola, pase. Gracias. Señorita Rayton. Rayton. Ya me acuerdo. Sí. Geometría. Sí. Geometría, es verdad. Nos conocimos en la reunión de padres. Sí. Siéntese. ¿Le apetece algo? ¿Tiene sed o le apetece... No. ¿Un refresco o un café? ¿Nada? No, gracias. ¿De acuerdo? ¿Podría hablar con usted y su esposa en privado, señor Click? Puede llamarme Chris, señorita Rayton. Chris. ¿Y usted se llama...? Jean-Diez. 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 Es un nombre precioso. La pobre no se encuentra bien. Se está echando una siesta reparadora. Y usted ha venido por Peck, imagino. Sí. Entonces ella debería oírlo. Y mi hijo también. En nuestra familia no hay secretos, señorita Rayton. Brian. Acércate, hijo. He observado un... ...comportamiento preocupante recientemente, señor Click. Chris. Chris. Peggy no parece estar bien. Ha tenido que salir corriendo al baño varias veces durante la clase. No lleva las clases al día y lleva ropa demasiado olgada para su edad. Es que le gusta llevar mis sudaderas. ¿Sabe usted si Peggy tiene novio, señor Click? No. Y si lo tuviera, lo sabría. ¿Por qué? Sospecho que Peggy está embarazada, señor Click. ¿Embarazada? No es verdad. ¿Por qué cree que Peggy está embarazada, señorita Rayton? Se le nota. Señor Click, por ahora no demasiado, pero... ...no va a ser así siempre. ¿Alguno de sus colegas está de acuerdo con su opinión, señorita Rayton? No lo he... No he hablado con ellos. He pensado que lo mejor era hablarlo directamente con usted y su mujer. Una decisión muy apropiada. Pensaba que los maestros sabían escuchar, pero a usted no se le da muy bien. A que no, señorita Rayton, porque ya le he dicho que Peggy no tiene novio. Y que si lo tuviera yo lo sabría, ¿o no se le ha dicho? Sí. Pero... ¿Está usted acusando a Brian? Si solo es un crío. Por supuesto que no. ¿Entonces me acusa a mí? No. No, yo... No, ¿me acusa a mí? Papá. Usted viene a mi casa y me acusa de algo así. Yo no he dicho nada de eso, señor Click. No, no se trata de lo que ha dicho, sino de lo que no ha dicho. ¿Me toma por estúpido? ¿Me toma por estúpido? No. Señorita Rayton. ¿Qué? Usted no... No me cree capaz de cometer un pecado así. ¿Verdad? Hombre.